So we're gonna fight that yeah pretty much okay boom seriously I hate you deadpool Vuelvete random suscríbete al random snack ¿Qué tal youtubers? Yo soy Alexis y bienvenidos nuevamente al random snack Y hoy vamos a hacer el review con spoilers de Spider-Man Homecoming Les recomiendo que si no quieren saber nada de la película Váyanse ya a este video porque voy a hablar con spoilers Así que se las puedo arruinar en cualquier momento No hable de los spoilers Ya hemos visto a tres actores en la pantalla grande haciendo el papel de Spider-Man Comenzando con Tobey Maguire que en las dos primeras lo hizo súper bien A mí me gustaba como Tobey Maguire representaba a este personaje Pero lo violaron con Spider-Man 3 Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man nunca me convenció Y vamos ahora entonces a Tom Holland con Spider-Man Homecoming Y déjenme decirles que en verdad sentí ver a Spider-Man en el cine Por lo menos al Ultimate Spider-Man en el cine Porque hay gente de los tiempos cambian y ahora Spider-Man es un teenager Claramente aún no es un adulto que trabaja como fotógrafo para un periódico Es una nueva dirección que está llevando el personaje a otro lado con otro sentido Por lo menos en esta película pudimos ver que Spider-Man, Peter Parker Está en la secundaria, está mucho más interesado en lo que es la ciencia y la tecnología Que en las cámaras fotográficas Pero aún más interesado en ser un Avenger Después de Captain America Civil War literalmente lo tienen ignorado Y él simplemente quiere demostrarse como todo adolescente Y quiere demostrar de repente a su padre, a su madre En este caso la figura paterna es Tony Stark Que él también puede pertenecer a este mundo Regresando a las actuaciones Tom Holland es Spider-Man No se dejó opacar por ningún actor en esta película Inclusive al señor actor Robert Downey Jr. Ustedes se imaginan lo difícil que debe ser estar en la misma escena que Tony Stark Que Iron Man Y no dejarse robar el protagonismo Esto lo hace Tom Holland muy fácilmente en esta película Su acento, su humor, su agilidad Todo coincide con el Spider-Man El Ultimate Spider-Man que estamos acostumbrados a ver Tanto en los cómics como en las animaciones Y cuando llega ese momento clave Ese momento de sufrimiento En el que el héroe debe inspirar a una audiencia Lo hace Robert Downey Jr. no sale mucho en la película Pero cuando sale la saca del parque Un actor que tiene muchos años haciendo de Iron Man Y que en esta película es parte clave en la evolución del personaje de Peter Parker Y de Spider-Man por supuesto Y obviamente también Michael Keaton Dios, Michael Keaton en esta película es otra cosa Yo literalmente le creí desde un principio Inclusive simpatizaba con muchas cosas de las que decía Si, era un villano Pero era un villano con un motivo interesante Creo que en esta película se rompe el mito de que en Marvel no hay buenos villanos Porque el Vulture o el Buitre es un muy buen villano Lo bueno de esta película es que se alimenta mucho al personaje de Peter Parker A la tía, a los amigos Se introduce un popurrí de personajes Que pueden rodear al personaje principal Todos lo hicieron muy bien E inclusive en esta película hay una diversidad en las etnias de los personajes principales Muy interesante que a mí me agradó mucho Pero también puede entrar en polémica con las personas que solamente quieren ver las cosas Igual que los cómics o las animaciones Si eres de este tipo de personas De repente esta película no te guste mucho ¿Qué? No, en serio Para mí es muy cool que incluyan otras etnias en una película tan popular como los Spider-Man Porque así pueden abrir el mercado aún más a muchos otros países Y si se recauda mucho más dinero podemos ver muchas otras películas de Spider-Man Algo que sí me molestó en esta película es que literalmente Spider-Man no vi De repente ustedes me pueden corregir en los comentarios No vi que usara en ningún momento su Spider-Sense En esta película su Spider-Sense es su traje Que es como otra versión del traje de Iron Man Y eso no es parte de la magia de Spider-Man Su Spider-Sense, sus fotografías, MJ Watson Todas estas cosas que lo hacen ser el personaje que amamos y queremos en las animaciones En los cómics, en las otras películas también No están o no fueron incluidas en esta película Espero por lo menos yo que en las otras películas usen un poco más el Spider-Sense Que lo hace diferente a todos los superhéroes de Marvel Lo bueno es que es una película con mucho humor, mucha acción, mucho sentimiento Y que te hace recordar que hey, Spider-Man es cool Y eso es lo que necesitaba el personaje Spider-Man por muchos años cargó a Marvel Y ahora se nota que lo están construyendo nuevamente Para que sea esa persona principal, ese superhéroe insignia de lo que es Marvel Comics Te recomiendo que vayas allá a verla y me des tu opinión aquí en los comentarios Yo soy Alexis, tu ves en Panamá y esto es el Random Snack Sígueme en las redes sociales para que puedas ganar los premios Tengo muchos cómics, muchas figuras así que por favor Instagram y Twitter, ya Muy pronto voy a estar subiendo una opinión de lo que fue el nuevo trailer de Death Note Así que estén pendientes aquí en mi canal, el Random Snack Nos fuimos gente, boom ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!